Me encuentro aquí con la doñita, la dueña del restaurante Jerimán, que acabamos de tomar una sopa de mariscada. Ya empiezo así, miren, ya siento que voy así, pero me la tomé. Es riquísima, les recomiendo a todos los de aquí que vengan alrededor, que vengan a tomar sopita de esa. Y le digan a ella, queremos una mariscada de la patria de 7, 12, 15, familia, y se le va a hacer en olla de barro, que sea artesanal. Vengan pronto y vengan a probarla. Aquí están las dueñas, miren. Y el precio de la sopa, ¿cuánto es? Ah, parís, dependiendo de las 10 platos. 10 platos, 170. Ah, bueno. Que vengan donde ella a tomar sopita de la mariscada, riquísima. Nos han tendido cuerpo de rey. Te gustó venir. Con mi, perdón, con mis costeles. Closer de piña. Closer de piña, perdón. Closer de piña y otros pidieron un costel y así, precisamente, riquísimo. A mí me dieron pollo y arrocito y verdurita. Rico estaba la comidita. Gracias. Linda cocina mi madre. Gracias a todos sus empleadas, pues que tiene bellísimas empleadas. Y bien atentos. Los sirios lo atienden a uno bien. No hay que irse por otro lado. Vénganse todos los de alrededor de acá a comer aquí, ahí, en el restaurante.